Su sonrisa es su mayor seña de identidad, pero Ana María Canseco la ha dejado a un lado tras sufrir una de las pérdidas más dolorosas para cualquier persona, la de su querida mamá. A través de su amiga y compañera del alma, se confirmaba el fallecimiento de Ara, la dulce y bella progenitora de la periodista. Junto a una foto de ambas colegas de profesión, Neida le dedicaba estas sentidas palabras en un mensaje lleno de cariño, fuerza y apoyo. Anita, mi corazón está contigo. Te abrazo desde Miami hasta San Antonio. No es un día fácil para ti y tu amada familia. Comienza el emotivo escrito. Te admiro y mis oraciones están contigo para que encuentre paz en medio de tu dolor. Siempre recordaré a Ara por su calidez, sabiduría y dulzura en cada uno de nuestros encuentros. Descanse en paz tu amada madre, mi querida Anita, y brille para Ara la luz perpetua. Añadió la comunicadora. Ana María había comenzado una vida nueva en San Antonio junto a su mami después de dos décadas viviendo en Miami. La razón no fue otra que estar cerca de su progenitora por su delicado estado de salud. En gran parte lo hice por el estado de salud de mi mamá. Después de la pandemia me di cuenta de que la vida no la tenemos comprada y que lo importante era estar más cerca físicamente de la familia. Y empaqué y le dije adiós a mi querido Miami. No sin un nudo en la garganta. Ara explicó en exclusiva a People en Español este año. Ara se convirtió en la persona en la que le dedicaría gran parte de su tiempo y de sus cuidados. No se lo pensó dos veces. Hizo las maletas y acudió al lado de la mujer que le dio la vida. Es aquí en mi casa, en San Antonio, en donde tengo que estar en este momento. Hoy la despide con profunda tristeza, pero con la gran satisfacción de que estuvo a su lado sin separarse de ella, como la maravillosa hija que es. Todo el amor y cariño sincero para ti, querida Ana María, y para su familia en estos momentos tan delicados. Doña Ara, que en paz descanse. ¡Suscríbete al canal!